Seguimos con Puerto Rico Gana. Óyeme, importante, a personas que trabajan como tú, le damos la mano con la cubierta temporal del Plan Vital. Si trabajas, ganas el salario mínimo y no tienes seguro médico, podrías cualificar junto a tu familia al Plan Vital. Este beneficio es completamente gratis. Está disponible hasta el 30 de septiembre del 2021 y te ofrece la cubierta médica completa del Plan Vital a través de la aseguradora que tú elijas. Infórmate hoy, mira, medicaid.gov.pr o en 787-641-4224. Este es un mensaje de la Administración de Seguros de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Óyeme, productor, venga para acá. ¿Pasó algo? Como hablamos nosotros, claro. Sí, claro, porque en la realidad nosotros estamos tratando de las cosas para ayudar a la gente y el sistema se trancó completo. Completo, o sea... Pero no hay manera. No hay forma de saber ni cuánta gente participó, nada. No hay forma de entrar. Ok. Pues lo que hacemos es, vamos a añadir un día más. O sea, que este dinero vamos a regalarlo. No, no. Los 2.000 dólares se van, el miércoles serían 3.000, o sea, 3.000. Ah, pues, este miércoles en vez de regalar 1.000, regalo los de los 2.000 hoy, de los de hoy, y los 1.000 son 3.000 pesos. Exacto. Vamos a buscar otra aplicación para hacerlo. Ya la de hoy la dejamos así porque no se trancó. No hay manera. Pero el dinero que íbamos a regalar hoy, lo vamos a regalar el miércoles. Así que la llamada el miércoles van a ser 3.000 dólares. ¡Uy! Van a ser 3.000 pesos. Alex. Ya rayo. No me digas. ¿Aló? ¿Cancela? Se trancó, estaba ahí. Es que entraron, pero es que... ¿En serio? Estamos regañados. ¿En serio, Cancela? Yo hago, yo hago, sí. Yo hago lo que tú me digas. Estás como enojado. Respira, respira. Hay nuevas instrucciones. Estás re feliz. Nos felicito. Este miércoles, los 2.000 de hoy, los vamos a pasar para el miércoles. O sea que el 1.000 del miércoles y los 2.000 de hoy son cuántos, 3.000. 3.000. Pues Cancela me acaba de decir que no son 3.000. ¿Cómo? Subió la llamada de este miércoles a 4.000 dólares. 4.000 dólares. Así que, mi amigo, la de hoy no va, pero este miércoles la llamada por los 4.000 dólares va. ¡Ay, ay, ay! Una llamada por 4.000 dólares. Y ya yo estoy listo. Quiero hacer una cosita breve. ¿Qué pasó? Porque si no, no duermo tranquilo. Nos queremos excusar con los televidentes porque seguramente se van a tener que volver a inscribir porque este sistema no falló y, bueno, no se pudo hacer nada. Adolfo, pero está bien porque la gente sabe que nosotros siempre damos la cara. Pero quería decirlo porque no sentimos mal. Que yo quisiera que saliera en la vida es así. Tengo a Sally por ahí. Sally, mi amor, ¿te quieres llevar 100 pesos, 200 pesos, 300 o 400? 200. ¿De 200? ¿Quién tú quieres que lo tire? Finito. Sudeli, ¿quién? Dale, Sudeli. ¿Viene? 200 pesos para Sally, viene. Tíralo, Sudeli. Mira, 100 para Sally, 100 para Lidia que se quedaron ahí. Ven acá, Lidia. Que se quedaron, nos vemos, chicas. 100 y 100 se los voy a regalar. ¡Nahe! Ven acá, muchacha. ¡Felicidades! A todas las mujeres de Puerto Rico y del mundo. Gracias, Inae. ¡Cumpleaños! ¡Felicidades, Inae! ¡Cumpleaños!